Cuando el sol desaparece Recordando que agradezco al Dios eterno por tenerte y disfrutar de tus caricias Me dio tristeza pensar que lejos se fue, sin importarle que dejaba su querer Y sin pensar su corazón fue quien le hablaba que volviera, que anhelara sus noches y hasta su ayer Pensé de pronto que el amor es un deber, que si se cumple tal como se debe hacer El corazón no llorará por abandono y recordándote yo añoro tu piel y el amanecer Ahora que vuelve yo siento que el canto del azulejo Y el turfial se hace más claro Y juntos mirando al cielo pensaremos en la vida y en el paso de los años Y cuando venga la noche yo cantaré las melodías que revivan nuestro ayer Y contaremos las estrellas y luceros reflejando en el estero su luz que no olvidaré Pues tú sabrás que recordándote anhelé Volver a verte pues tu ausencia fue muy cruel Porque al recordarte vuela mi pensamiento Para lo más que lleva el viento contigo al atardecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!